Junto con Pedrerol y junto con J. Jordi, además de Xavi, Laporte, cualquier persona del FC Barcelona, hoy el interés estaba en saber cuáles iban a ser las primeras palabras, tweets o lo que fuera, de Cristóbal Soria. Bueno, dejadme que os diga que esta hora todavía no ha salido de la cueva. No se le vieron el chiringuito, no ha tuiteado nada. De hecho, este es el último tweet que tiene, mucho antes del partido del Barça, que nada tiene que ver con el tema. Y sigue bien, bien calladito y refugiado, claro. Porque en cuanto ponga lo primero que tenga que poner, le van a caer por todos los lados y hasta en el carnet de identidad. Porque como es otro toca pelotas de tres pares de narices, la gente le está esperando con unas ganas que no os imagináis. A mí personalmente me extraña que no estuviera ayer en el chiringuito. Y de hecho, estuvieron todo el rato enfocando a J. Jordi y a Lugo Carrasco. Pero claro, el foco de interés estaba en saber dónde estaba Cristóbal Soria. Y el asunto es dónde está, porque ni siquiera ha tuiteado nada. Claro, lógicamente, yo creo que no tiene ni fuerzas. Yo creo que no tiene ni fuerzas para tuitear, porque sabe que le van a pegar palos hasta en el carnet de identidad. Así que en este sentido vamos a seguir esperando y en cuanto tengamos noticias del revivido Soria, os diré algo. Pero de momento no hay absolutamente nada y no me extraña, porque menudo ridículo que va a hacer. Le van a dar, como digo, hasta en el carnet de identidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!